Bueno, ya empezamos bien, no fracasé en la primer pelea, eso es bueno, es mejor de lo que esperaba, pensé que le iba a pechear de entrada Voy a tener que hacer un milagro, no, mirá la barra que me dieron, voy a tener que hacer un milagro Y no soy bueno en eso ¡No! ¡Uf! Bueno Se terminó el primer juego muchachos, fue rápido eso, dos peleas la verdad que un poco patético Hacemos de cuenta que nada pasó y seguimos al próximo juego ¿A quién vamos a usar hoy? Vamos Vamos con Kitana Acá lo puedo pasar mal, o sea, no hay nada asegurado porque estoy nervioso además de todo Así que puede salir mal, puedo morir ahora con Jax, tranquilamente Hola, Antu Sí, sí, seguro Oh, mi Dios Oh, mi Dios Nos gustan los agarras en el aire Jax No Oh, y qué pasó ahí ¿Qué pasó ahí? Igual ahora me gana Mmm, la voy a pechar Tengo 8 o 9, no sé, pero está por ese número, está cerquita Abajo, abajo A ver No, no me salió No importa, gané Una pelea menos Faltan 8 En la noche faltan 10.000 porque son 8 juegos y Es más, ponele que pierda en la primer pelea en cada juego Igual son 8 peleas que voy a tener mínimo hoy, así que Va a estar complicado Oh, ya tiene el X-Ray Oh, qué pasó No me gusta esquivar X-Ray, me pone muy nervioso Cuidado Bien Dios Ahí está Todo por abajo el tipo este Todo por abajo Y yo me dejo Ah Hay algo, no sé La distancia No, Moncho, es la segunda pelea recién Uy, Nobside Está rotísimo A ver, abajo, abajo, atrás, adelante Ahí está, Dios Venimos bien, pensé que Noob me iba a hacer el trabajo complicado Nadie confía en Kitana Nadie confía en Kitana, yo no sé por qué Y bueno, pero está roto, Nobside ¿Qué crees que haga? No lo demostró, pero está roto Ay, Dios Es mucha presión esto, no sirvo para esto Ay, no Ay, no La peché La peché No, no la peché Todavía no Ahora sí Bueno, no sé qué le pasa al Subcebro Pero me la regaló dos veces y no lo supe aprovechar Dale Pero pará con los Ice Clone Perdí Perdí No Tengo que aprovechar esto Tuve mucha suerte No, no te trabes ahora Ahí está Uff ¿Cuál es la Stage? A ver si no sale, ¿no? Stage Adelante, abajo, abajo Ok Adelante, abajo, abajo Bien Uy, lo que fue esa pelea Uy, Ermac No No Y después Kano Uff Voy a pagar caro esa suerte Recién No Ay Mira más secreta Uff Bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Pero viene Kano ahora Viene Kano Y no Hay que confiarse Yo también No puedo creer Lo convertimos en bebé ¿Qué dicen? Vamos a convertirlo Vamos a convertirlo en bebé A ver si me sale, ¿no? Sí, me salió Ya falta poco, muchachos Cuatro peleas Viene Kano Vamos a convertirlo en bebé como me vengo salvando yo no puedo creer como me vengo salvando esa estaba perdida esa estaba completamente perdida que noche estoy teniendo yo si no juego para el infarto no juego hermano no puedo jugar tranquilo no puedo ganar como en una pelea bien nos falta Shao Kahn nada más nos falta Shao Kahn no festejen todavía no festejen todavía esto es completamente pecheable encima se traba encima se traba no me haces esto ahora Shao Kahn la clave es no tener miedo cuando tenés miedo perdiste de verdad lo digo porque tenés que irle bien de cerca si le vas de lejos te va a pegar siempre tengo que haber esquivado ahí estamos petardos no me gusta no me gusta no me gusta Ah, no, concéntrate. Bueno, esa no se podía esquivar. Bueno, esa no se podía esquivar. Listo, terminé Mortal Kombat 9. Toma, sin perder una sola pelea. Ah, estoy muy contento. Vean el final de Kitana. A casa. Uno de los ocho juegos está completo. Así que me quedan siete ahora en la lista del ciclo. Mal tampoco, eh. Uy, este equipo es un... El equipo Corea siempre es peligroso. Che, el juego está muy alto. ¿Qué es eso? Che, el juego está muy alto. Chukunda. Che, si yo esto está muy fácil. Creo que debería haber tocado las settings también. Ah, bueno. Nada garantiza que no vuelva a perder. Ahí le subo un cachito. Perfecto. Menos mal, ahora que lo estoy pensando. Si el primer equipo es el más fácil, menos mal que me tocó el equipo Corea. Porque tenerlos más adelante es todo un peligro. Igual que el equipo Japón. No, cómo le pude errar. No te lo pude creer. Sí. Depende. Igual no soy mucho de usar los ultimates. Me parece mucho riesgo. O sea, si le errasen mucho desperdicio de energía a cambio de un solo poder, ¿no? Ah, miren la intro especial con Andy. Porque Mai y Andy son pareja. Para que recién estaba en el 98. Me acostumbro al 98. Hay movimientos que no tiene acá. No, no, no. 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 ¡NiPoichi! ¡Uy! Este show es un problema. ¡No! ¡Ay! ¡Me hizo el ultimate! ¡No! ¡Toma! Otra vez zafando con lo último. ¡Que me queda de vida! ¡Uy! ¡Se comió! No es el ultimate ultimate, pero... Es un super deadly, creo. ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! Es la quinta... ¿Cuántas stages son? ¿Ya está? Ok. Parece que pasamos otro, ¿eh? Me va a tocar Rugal igual, porque hice todo re común. No, no terminé con ultimates. No hice nada raro. Ah, no. Me toca... Chrysalid. Creo. Sí, sí. Es Chrysalid. Ok, nada de confiarse. Este... Kyo Maikei Dash. Ok. Concentrate en los patrones, esquiva lo que te tire, y trata de no acercarte. Trata de no acercarte, dije. Trat de no acercarte. ¡Toma! ¡Toma! ¡Viva! ¡TV! ¡Toma! ¡Viva! 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 Bueno, Kyoya no tiene chance Pero por lo menos que se lo afloje a los demás, ¿no? Espero no le rellene mucho la vida Ah, bueno, tiene un cuarto menos, salgo, salgo No puedo atacar Oh, Mai no tuvo chance, ¿eh? No, no tuvo chance, Mai Creo que la pecheamos en la última pelea, ¿eh? Ahora, si Kaida ya hace un milagro, puede ser, pero... No, le rellenaron toda la vida F No Está jugando conmigo No Aparentemente... Aparentemente dejé a Momishi y empecé a salir con Chrysalid Porque me acaba de hacer su novia de una forma que no puedo explicar Pero bueno Antes había perdido la segunda pelea, así que... La tercera no está... La tercera, la última no está nada mal Perdón si escuchan el teclado, pero no lo puedo jugar con joystick este juego Nunca me acostumbré Perfecto Vamos a hacer 2-1-2 Para tener más chances a favor Y vamos con... Eh... Jax Y... No sé si Sub-Zero Oh, Jax y Sonia Escribete tu destino Escribete tu destino Porque... Me estoy divirtiendo mucho Para... Ah, está bien Quería fijar que esté en Ultimate Pasé todo el Mortal Kombat 9 entero sin perder Llegué hasta el final del KOF 2002 Y ahora tengo el Mortal Kombat 4 Te lo ingresar Ahí acá Un monto Putz Y para que se mustn't Busca Sobre Ya And frustradas Un gol Su 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 Como era el beso de la muerte O sea, lo único que sacas de todo eso fue la pelea con Chris Ali Bueno, igual está bien La idea era pasarlo y fallé Uy Estoy tan quemado que por un segundo pensé que era Scorpion recién Decía, ¿por qué no hace lo que le pido? Te juro que pensé que era Scorpion ¡No! ¡Es un idiota! Se congeló solo Me tenía regalado y se congeló solo Mmm, Dios Ya empezamos con el spam ¿No sería una pelea contra Goro si no tuviera spam? El asesino de Ranz No te pido que lo mates, pero aflojalo para Sonia ¿Por qué? Estamos en problemas. ¡No! ¡No! Este está muy complicado. ¡Uy, Dios! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me parece que no valió, ¿eh? Nunca me den por muerto Por lo menos no en este juego En los demás sí ¿Listo? Pasamos dos juegos Escúchame, ¿es un juego de pelea esto? Bueno, sí, los controles parecían de pelea ¿Puedo streamear esto? No sé Ok, voy a confiar en Facu Me banean y no sé Bueno, vamos a... Perdón que haga siempre lo mismo, pero es lo que acabo de descubrir Exactamente Son las otras 95 cuentas que hice Bueno, no se pasa No lo que acabo del juego Si me he hecho algo de lo que acabo de descubrir Bueno, no se va a comer ¿O lo hacemos? ¡Ya, va! Así, va! Lo he contestado ¿De otro lado es que lo haces? No hay que ver Ah, ya perdí Bueno, esto está bueno para verlo en un futuro Para hacer un stream propio En el futuro Pero no tenía idea de que era Vamos con el equipo de las chicas Pero juego lo voy a streamear Bueno, esta es la última pelea Y después tocarían los jefes Creo Así que si no la petardeo ahora Estaría por lo menos cerca de Pasarlo No digo que los jefes sean fáciles Sino que no es lo mismo perder en la primera pelea Que perder en la última o anteúltima Allá en el fondo en el dirigible No sé si se ve en 720p Pero allá en el fondo en el dirigible Está pasando la misma pelea al mismo tiempo Me pareció un detalle muy bueno No No Uy Dios Eso no me gustó No, eso no nos gusta No alcanza Eso fue el fin de King of Fighters 14 Ya que hicimos Kitana en el En el 9 Vamos a hacer Kitana en el 10 No me avivé de hacer eso Vamos a hacer eso Esperemos que ande esta vez No voy a tocar nada Le voy a dar tiempo de cargar todo Ay, bueno Perdí la primera pelea Vamos con el arcade Solo match Y vamos en Hard o champ Vamos en champ Probablemente pierda Este también hace un montón que no lo juego Au Ahí me acordé Uy Exactamente El DLC es literalmente Outfits de la playa Hay cosméticos que están buenos Yo puse ¿Ves? Hay otro tipo de cosméticos también Yo porque soy un hombre básico y fácil Por eso puse Uy No, no pierdas ahora Ay no No, no me tiras, no me tiras Ay, me tiras Perdí Perdí 중 Tú No 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 Nocturnal. Nocturnal.